Hola y bienvenidos fans de LVG, soy Levieto y estamos aquí en Final Fantasy IX, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta esta ciudad, hasta este lugar huyendo de los valses. Hasta que, bueno, la princesa por fin es Garnet, que ahora se llama Daga, está a salvo por fin porque aquí la reconoce y tal. Así que vamos a ver qué nuevas aventuras le esperan al ladrón gitán junto con Steiner, era, y el mago negro Bibi. Que me genera un montón de buen rollo este juego, tío, más que otros. Más que otros Final Fantasy que había episodios que se me atragantaban en plan, boah, que pereza grabar otro. No me acuerdo qué voces le puse a estos señores, así que son nuevas. Este ascensor une los tres niveles del castillo de Lindblom. En el nivel inferior, bajo la niebla, hay un carro mecánico que va al puerto y la puerta trasera va al de castillo. Por el nivel inferior se puede entrar al castillo sin usar un barco volador. Sin embargo, como hay niebla, es muy peligroso para ambos, y ambos ahora están cerrados. El nivel medio es al que habéis llegado con el carguero. Desde el nivel medio se puede ir a la ciudad en taxi neumático. Es el nivel superior que el de aposento del Gran Duque y la sala de audiencias. El Gran Duque y yo habitamos en el nivel superior, solo pueden entrar las personas autorizadas. Oye, Daga, ¿cómo es el Gran Duque Cid? Es verdad que lo hubiera Cid. Yo siempre he vivido en Lindblom, pero no lo he visto nunca. Es muy inteligente, siempre va un paso por delante de los demás. Es un poco escéntico, pero era un buen amigo de mi padre y sé que puedo confiar en él. Espero que el Gran Duque me haga caso. No te preocupes, yo haré que te haga caso por las buenas o por las malas. Ya llegamos al nivel superior. Gran Duque, la princesa Garnet de Alexandria, de Xero Averos. A ver cómo es el Cid de este juego. ¿Qué ocurre? El Gran Duque no está en el trono. ¿Eso es Cid? ¿Eso es Cid? ¿Cuánto tiempo sin veros, Buri? ¡Un bicho, Buri! ¡Gran Duque! ¡Qué impertinente, Buri! Pero qué pasa, Daga, no es la primera vez que ves a Cid, ¿verdad? Aunque, ese es un bicho Buri. Nunca había visto un bicho Buri tan grande. Una audiencia con un bicho Buri, esto es un ultraje. La princesa ha arriesgado su vida para llegar hasta aquí. ¿Cómo seáis burlaros de la princesa? No lo toleraré. Os ruego que os calméis. Os halláis ante el Gran Duque Cid. ¿Aún seguís con esas? Calmaos, Steiner. Ese bigote. ¿Sois vos, Gran Duque? Sí, soy yo. Cid fabule, Buri. Al oír que alguien tenía un colgante como la uña de dragón, he sabido que erais vos, princesa. Lamento que tengáis que verme en este estado, Buri. Permitidme que os lo explique yo. Hace medio año, alguien se infiltró en el castillo y atacó al Gran Duque mientras dormía. Desafortunadamente, no llegamos a tiempo para ayudarle. El Gran Duque se había convertido en un bicho Buri y habían raptado a su esposa. Dios mío. Infiltrarse en el castillo de Lillenblum no es tan fácil. Es un trabajo para alguien de mi categoría. ¿Con que fuisteis vosotros? Puedo aseguraros que no, Buri. ¿Has oído hablar de nosotros? Un buen gobernante debe conocer todo lo que ocurre en su país. Sir, mi visita está relacionada con mi madre. Lo sé, Buri, Buri. Pero debéis estar exhaustos. Será mejor que descanséis, Buri. Mañana podremos hablar con tranquilidad, Buri, Buri. Entendido, Sire. Seguidme, por favor. La comida está lista. Siempre cualquier gobernante te dice primero que pases una noche en el castillo y ya mañana hablamos. Eso siempre es de toda la vida. A mí la comida refinada del castillo no me va nada. En cambio, Daga se ha puesto las botas. En ningún lugar se come como aquí. A ver, plato del día, sopa del silencio. No está mal. ¿Va a ser una sopa que causa mutis? Uy, ese es un personaje también. Tabernero. Un plato de la bazocia de siempre. ¿Quién se atreve a criticar? Mi deliciosa sopa. Hombre, Gitán. Hacía tiempo que no te dejabas caer por aquí. ¿Qué tal va todo? Bien, ¿y tú? No puedo quejarme. Marchando una sopa del silencio. Esa copa se va a caer, señora. Ay, Dios. Mira el señor que es un hongo. Mira la seta que se pega a chupinazos. Enseguida estará lista. ¿Puede apartarse, por favor? No sé silbar, no puedo hacerlo, lo siento. Oye. ¿Desea algo, señor? ¿Te gustaría dar un garbeo conmigo en barco volador, guapa? ¿En barco volador? ¿A que no has subido nunca en uno? Lindblum se ve muy bonito desde el cielo. Ese de la cola. Vuestra chucha la molesta a los otros clientes. ¿Qué? Pero si tú también tienes cola. Vuestra cola no se puede comparar con la mía. Oye, Gitán. Si vais a pelearos. Salid fuera, ¿eh? Ay, Dios. Un furro. ¿Cuánto tiempo sin peros, Gitán? Hola. ¿Cómo te llamabas? ¿Acaso lo habéis olvidado de mí? Claro que no. ¿Eres Cristina? No. ¿Linda? Frío, frío. Ya lo tengo. Eres Pepa, mi vecina de cuando era pequeño. Pepa. ¿Cómo has crecido? ¿Qué pesado sois? Es broma, mujer. Yo nunca olvido el nombre de una chica maja. Uh, Freya. Podrías ponerle Pepa, la verdad. Raza Burmeciano. Bueno, pero yo en la izquierda. Vale. No uso ese emoticón, os pone. Hacía mucho que no nos veíamos, Freyja. ¿Freija o Freya? Voy a decir, a ver, voy a llamarla Freya. Pero parece que es Freya, ¿no? No sé, Freya. En inglés será fría o algo así. Veo que seguís, como siempre. ¿Cuántos años hace? Hará unos tres años, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido de tu vida desde entonces? ¿Has tenido noticias de tu novio? No, no sé nada de él. ¿Y qué te trae Alimblum? He oído que la gran cacería reúne expertos guerreros de todo el mundo. Entonces quizá tu novio aparezca por aquí. ¿Vos vais a participar? No, ya paso. Qué aburrido. ¿Vas a volver a casa? No tengo ningún motivo para volver a Burmecia. Ya no me queda nada allí. ¿Cómo está la reina Bran, Buri? Bien, pero... Desde que falleció mi padre, mi madre ya no es la misma. Bran quería mucho al rey. Seguro que lo pasó muy mal cuando él falleció. Últimamente se ve entrar y salir del castillo a gente extraña, pero mi madre ya no me cuenta nada. Está tramando algo, algo terrible. Y ninguno de los miembros de la corte parece darle importancia. Todos creen que son imaginaciones mías causadas por la muerte de mi padre. O imaginaciones causadas por la muerte de alguien, estáis tontísimos. Por eso habéis decidido poder ir a ayudar a este viejo amigo de vuestro padre, Buri. Así es. Tal vez vos podáis hacer que mi madre entre en razón. Esperaba con ansia la llegada del barco Teatro de Alimblum para poder venir hasta aquí. Casualmente en el barco venía la danda de Tantalus con intención de raptarme. No fue casualidad. Yo mismo pedía a Tantalus que os secuestrara a Buri. ¿En serio? Qué guay. Le permití al rey de Alexandria que si saca a Sabalco se ayudaría a Princesa, Buri, Buri. Nosotros también habíamos advertido que Alexandria estaba tramando algo siniestro, Buri. Sin embargo, si yo intervenía personalmente podía provocar una guerra, Buri, Buri. Baku y yo somos viejos amigos, por eso le pedí que me ayudara a Buri. El grupo teatral Tantalus os raptaría y os escondería en el barco voladoras y os darían por desaparecida. Seguro que Alexandria no vendrá a pediros ayuda a Buri. Si no hacemos nada que les llame a atención... Este es el peor cif de todos, ¿verdad? Si no hacemos llamar a atención no sospecharán nada. En la aldea Dali vimos a unos magos negros. Son golems sin corazón que se mueven por poder mágico. Creo que Alexandria está formando un ejército de magos negros. No sé qué relación tienen con Buri, pero si mi madre llega a utilizar ese ejército... No permitiré que eso ocurra. Además, aunque Alexandria tenga un ejército de magos negros, nosotros tenemos una gran flota aérea. Un momento. No os preocuparéis, me ocuparé de todo. Os lo rego, siré. Para mí es un placer, Buri, Buri. Os ayudaré de todo corazón, no como gobernante, así como como amigo, Buri, Buri. Os quedo muy agradecida. ¿Qué es esto? El muelle para barcos voladores, el alma del Inblum, Buri. Pero está vacío. Así es, el muelle número uno se dedica a la investigación, Buri. Hace unos seis meses, aquí había un nuevo modelo de barco volador, Buri. Era un modelo revolucionario, tenía un motor que no necesitaba niebla en absoluto. Entonces, los que os atacaron también os robaron el nuevo barco volador. Lo cierto es que había una bella doncella en la taberna. ¿Y? Quedé prendada de ella. Hilda se enojó y me convirtió en un bicho Buri con su magia. Lo irónico es que se fue en el barco que había bautizado en su honor el Hildagar de uno, Buri. Desde entonces no he vuelto, Buri, Buri. Empecé a construcción del número dos, pero como soy un bicho, Buri, me cuesta mucho avanzar, loco. Hacer planos, te da igual. No es que lo construya con tus manos. No eres los otros, Cid. Me he comportado como un estúpido, Buri. Pero haré todo lo posible para ayudaros, Buri. Gracias, pero... La puerta sur está estropeada. ¿Cómo iremos, Alexandria? No os preocupéis, ya han empezado la reparación, Buri. Cuando la puerta esté arreglada nos dirigiremos juntos, Alexandria. Sí, seguro que mi madre por fin entrará en razón. ¿Se iré? ¿Cuándo y qué habían derribado el barco Teatro Temi por vuestra seguridad, Buri? Pero al parecer Bakú cuenta con hombres muy competentes. Oh, ¿nos dejan libres por la ciudad ahora? Buenos días, Gitán. ¡Qué madrugador, Bibi! Limblum es una ciudad muy animada, ¿verdad? Es la primera vez que veo tanta gente junta. ¿Qué hará la gente cuando quiere estar sola? Esta ciudad siempre ha sido así. Hay gente de todas partes del continente. Están los aspirantes a ingenieros, los que quieren ser artistas. ¡Qué pasada! Y también hay abejas descarreadas como yo. Sin darme cuenta, me encontré viendo esta ciudad con la banda Tantalus. ¿Viven todos aquí? Sí, nuestra guarida está en el barrio teatral. Voy a la guarida, ¿quieres venir, Bibi? No, gracias. Prefiero dar una vuelta por la ciudad. Si quieres, te hago de guía. No hace falta, ya me las apañaré solo. Entiendo. Vas a ver si conoces a alguna chica bonita y tres en multitud. Uy, Dios. Me voy a visitar el orfebre. El Mogutaro este. Hola, Mogutaro. Quisiera que me dieras una de tus lecciones, Kupo. ¿Cómo no? La clase de hoy tratada de los orfebres. ¡Ay, Dios! Además de las tiendas, después con poder vender objetos... ¡Ay, Dios santo bendito! Vale, el mejor arma del juego, Final Fantasy IX. Pero el que te fabrica. ¿Algo lleva de todos objetos que se me insta a matar? ¿Qué es el orfebre? ¿Qué es el orfebre? ¿Qué es el orfebre? Te hago mis ejemplos. Organic. ¿Ojeto lo querido? Una mata magos. Dos. ¡Ah, vale! Los mata magos te hacen una organic. ¡Ay, Dios! Hay que guardar todas las armas. No puedo vender ni una. Si nunca has visitado una orfebre ya puedes empezar por la de Lindblom. Hablando de orfebres, tengo un dato que puede serte muy útil. Hace tiempo que en el lugar del mundo hay orfebre. ¿Qué es el orfebre misterioso capaz de ver maravillas con los objetos? Lo sabía. Sabía que hay que encontrar el orfebre misterioso. Pero no sé dónde está. Así que apariencia tiene. Hay que encontrar el orfebre misterioso. Cada uno se aprende a lo nuevo. Orfebre. Orfebrería no es como hacer tinajas o algo así. No sé. Bueno. ¡Ay, Dios! Nos han soltado en la ciudad. Con lo que a mí me agobian las ciudades grandes con mil cosas que comprobar y que verificar. Y más si me dices... Es que me dices ahora que hay un orfebre misterioso. Bueno, lo primero. Mogurred. Monín. Ha llegado una carta para ti, Gitán. Cupo. Carta de Rubí para Gitán. ¿No van a volver a Alexandria? Me aburro sin ustedes, muchachos. Mentira, mentira. Voy a poner un teatrillo en Callejón de Alexandria. Estoy re que te ocupada. La verdad es que el dueño de la taberna cerró el negocio y decidió un teatrillo y me pidió ayuda. ¿Tu amiga va a poner un teatrillo, Cupo? Qué emocionante, Cupo. Vale, no tengo cartas para ti. Vale, vamos a guardar. Aunque el juego aún así tiene como bastantes autoguardados, ¿eh? Porque ya me ha pasado varias veces que... O sea, he iniciado el juego y no me ha iniciado donde guarde la otra vez. Ah, vale, que yo iba haciendo como superpuestos. Mientras pueda. Vale. Estatua a los Popodori. Según la mitología, el Popodori es un ave portadora de felicidad. El primer propietario, un amante de los pájaros, mandó a construir esta estatua que han conservado con esmeras generaciones posteriores. No sé, tío. Yo quiero que el mundo conocido, que mi campaña de daño en World, tenga esta ambientación. Esta, no sé, un poco en todo. Que al final da igual porque no puedo copiar arte, pero no sé. Me parece tan precioso todo esto. Cien miles, no. He dormido gratis, ¿sabes? Tampoco te voy a... Steiner, caballero del pueblo. Madre de Dios, no grande la ciudad. ¿Qué ciudad más grande? Creo que me he perdido. Perdón. ¿Qué tipo más raro? ¿Qué quieres? Es que me he perdido. ¿Me acompañas al castillo? ¡Qué gracia! Te has buscado una buena excusa. Pero mira, con un tipo tan hortera como tú, ni hablar... Es una puta. Si quieres salir conmigo, chato, tienes que mejorar tu estilo. ¿Eh? ¿Cómo esa mozata de calabaza va a probar suerte con esta vieja, eh? Bueno, a mí no me importa ser plato de segunda mesa. ¿Qué es esto tan extraño? ¡Oh! ¡Yo, cómo había hecho ilusiones! Son encurtidos de verdura grisal, típico del Inblum. ¿Quieres uno? ¡Qué olor más fuerte! La que me da verdura grisal... Es que esto no es como comerse... Eh, no. ¿Cuánto más afectuosos, más sabrosos? Bueno, pues dame uno. Pero qué bruto. Ni las han entrado por aquí. Nunca se los comen un poco, solbogado. ¡Po total! ¡Sí, está buenísimo! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Steiner! Hay demasiada gente, demasiados sitios para los que ir. No tengo mapa en este juego, ¿verdad? ¡Ah! Me estoy agobiando. El navío de guerra de papá es impresion... ¡El navío de guerra de papá es impresionante! ¡Cuando sea mayor, volaré por el cielo con papá! ¡Qué bien! ¡Papá pronto volverá a casa! ¡Papá, papá, papá, papá! Vale, esta no quiere cartas, ¿no? Vale. Solo quieren cartas y te sale el icono de la carta. ¡Los taxis neumáticos son tan cómodos, joven! En mis tiempos mozos solía andar hasta el barrio teatral. Ahora, solo de pensarlo, me canso. Pronto empezará la gran cacería. ¿Quién crees que va a ganar? Yo he puesto por Iván. ¿Tú crees? Yo he oído que este año participo en una guerra de la Contina. ¿Te he puesto a ser almuerzo? ¡Vale! ¡Oh! ¡Jolín, chaval! Las compras de Vivi. Esto me gusta, ¿vale? Lo de que se separa el grupo y te muestre cosas. Es muy Andy andy, ¿no? Mientras tanto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué será esto? ¡Qué olorcillo dulce tan bueno! ¿Me compro unas pocas? ¡Guau! Las tiendas de Lindblum están llenas de cosas que no había visto nunca. Con razón, este bicho es completamente adorable, ¿eh? 100%. Todo el mundo le ama. ¿Será algo de comer? Tiene buena pinta. Se parece a los buñuelos de insecto que preparaba el abuelo. ¡Uh! Aún no sabemos nada de él, tío. ¿Será realmente un golem o...? Tiene objetos reales. Después de empezar, para la gran cacería. Hoy último día. ¡Anda! Parece que hay una fiesta. ¡Mira una figurita! Me pone esto, por favor. La figurita a la reina. Oh, ¿eres amigo de algún mogurí? ¿Por qué? Son nueces de cupó. A los mogurí les encantan. ¿Ah, sí? No lo sabías, pues te llevas las últimas. Y como eres tan bueno, te las regalo. Corazón. Gracias. Nueces de cupó. A propósito, ¿qué es la gran cacería? Dejan sueltos por la ciudad unos cuantos animales. Anda, una fiesta mayor con animales. Suena muy divertido, gracias. Ya está. No sé. Sueltos a animales porque hay que matarlos. Vaya, no me ha dejado advertirle que se trata de bestias salvajes. Jolín, tampoco se lo ha dicho, ¿eh? Ay, Dios. ¿Estos son los hidrotaxis esos? Ahora ya hay toxis neumáticos. Pero antes viajamos en Chocobos. En aquella época se te ha dado una hora desde aquí hasta el barrio teatral. Cambio de horario. Dejan que acceder a partir de las 3 de la tarde. Los taxis neumáticos funcionan con un horario especial. Dios, ¿es tan realista? Como el metro. Ay, que quiere cartas, no señora. Echame unas cartas. Bah, ahora no. Pues tendremos que jugar las cartas. Venga, unas cartas. Pues lo puedo pasar a... ¿Cómo se hace esto? A... Ay, ¿por qué no funciona el botón de velocidad rápida? Me han timado. Ah, no, no se ha activado para esto. Es que tampoco quiero utilizar... Las... Las peores, pero tampoco las mejores. Es que si no me ganan. Vale, entonces... La pera defensa es que no me acuerdo, tío. Algo me dijeron de cómo iba esto, pero no me acuerdo. O sea, yo pongo esto y debería ganar, ¿no? O sea, porque no tiene... Mierda. Mierda. Eh... De lo de lo de lo de lo de lo de las flechicas. En plan, si yo me llevo al flan, me llevo, por ejemplo, al lagarto también. Entonces, voy a intentar robar al flan. Elige. Flan. Y me cargo a los que estaba atacando y tal. ¡Puma! ¡Ole! Vale, me voy a llevar uno de estos que tengo cero. ¡Hala! Ya está. Ah, mira, ahora sí que funciona esto. Vale, pues no sé. Vamos a seguir dando vueltecicas. Ojalá tuviera un barco volador para atravesar la entrada. Se tardan 30 minutos. Yo sé que esta punida debe proteger a todo el país, pero no es demasiado gruesa. Cuando uno llega a la ciudad está cansado de tanto andar. ¿Tú también has venido de compras? Yo siempre vengo a Lindblum porque hay muchas más tiendas que en mi pueblo. Ahí no he hablado con el hipopótamo. Qué desgracia, ¿no? ¡Esto es fuera! Pues mira, volvemos. ¡Uy, qué feo! ¡Qué cutre es Lindblum desde fuera! Esta es la puerta del trono del dragón. Al castillo se puede entrar al pie por aquí y por la puerta del dragón de tierra que está en la región neblinosa. Pero como hay niebla y es peligroso, la mayoría de la gente utiliza esta entrada. A ese tipo le encanta dar explicaciones sobre las puertas. Por eso yo le digo que deje el trabajo del soldado y que se haga todo día turístico. A veces me trabo, lo siento. ¡Eh! Están hablando con esta señora ahora. ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! El frío de la frontera, María. ¿Y la puerta del sur? ¿Cómo está? Está destrozada. Seguro que tardarán en repararla. ¡Qué guay! Estaban hablando antes del padre y ahora ha venido el padre. Eso mola, tío. Es un puntazo. Tú. ¡No me molestes, joven! El eructo ha sido parte de su personaje. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¡Ay, se me ha olvidado! No, nada. Ve. Mucha casa, pero luego... ¡Eh, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! No he vendido nada. Los encurtidos de verdura quizás son muy buenos, pero huelen tan mal. ¿Quiere? Yo me llevo una, tío. ¿Quiere? 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 ¿Orfebre? Gone, el fanático de las cartas. ¡Las cartas encierran toda una filosofía de la vida! Vaya. Tú vas a ser bueno jugando, ¿verdad? ¡Ay, hay un... ¡Ay, no había visto el pajaroto! ¡Que hay un cuco ahí, míralo! Bueno, supongo que tendría que jugar contigo. Pero me vas a ganar, tío. Me vas a robar cartas. O sea, es el fanático de las cartas. Tiene que tener una... Tiene que ser un conocedor. Bueno, Cactilio viene siempre, que es un win. Que es un win asegurado. ¡Uh! ¡Cuánta carta! No sé, vamos a poner una... No sé, chico. Pues esto, por ejemplo, aquí. ¿No? O algo... Ah, sí. Me la van a quitar, pero... ¡Madre mía! Espera, ¿le he ganado? Pero si tenía como 17. No entiendo cómo... No entiendo este juego. No entiendo cómo funciona, lo siento. O sea... Ah. No entiendo del todo. Como... Como... Vale. O sea, eso lo veo. Es fácil de ver. Vale. Ahí me ha comido... O sea, me ha jodido. A ver si yo hago esto. Estos se pegan. Ah, ¿no? Uy. ¿Por qué? Uy. Me va a robar el cartilio. Ah, bueno. El que lo he ido. Bueno, ¿qué pasa? Solo me puede robar de las que me ha convertido. Venga, una más. Solo me puede robar de las que me ha convertido. Entonces, si el cartilio lo aseguramos... Es que no entiendo todavía lo del 0, 1, 0, 0... Uy. ¿Por qué? Porque me ha ganado. Es que... Ay, no lo sé. Es que no lo sé. Si, por ejemplo, pongo esto aquí. Uy. ¿Por qué me ha ganado? ¿Por qué me ha quitado tanto? 38 tiene eso. Pero aún así... Eh... Yo gano, hombre. Por lo que tú lo digas. No hay un bomb, fíjate. Ah, bueno, una más. Venga, va. Le he dado sin querer, pero... Te tengo que entender algunas reglas. Es que es un poco raro. Yo creo que lo que no entiendo es lo de la M, la 0 y todo esto. O sea... 1P, 0, 0. 0M, 0, 0. Vale, o sea, como no hay flechas, la gano y ya está. Eso no tiene duda. Si no tiene flechitas, te la llevas. Pero si tiene flechitas... Es lo que no entiendo. O sea, yo me quiero llevar a ese. Lo pongo aquí. Pero no. Me quiero llevar a este. Lo pongo aquí, me lo llevo. Él lo pone ahí arriba. ¿Por qué lo pone ahí arriba? Vale, me quiero llevar a ese. Lo pongo aquí, me lo llevo. No sé qué está haciendo. Está jugando muy mal. No me revesa el cactilio. Vale, no sé. Tan fanático de las cartas no serás. Vale, ya no jugamos más. Vale, o sea... Entiendo las mecánicas. Lo que entiendo es cuando se combaten. Qué reglas utilizan para que uno gane otro, ¿no? El aire del implum apesta queroseno. Es terrible para alguien tan delicado como yo. Pescaría de Iván. El pesca más fresco de todo el gran ducado. Tú eres Iván, ¿no? Ah, no. Tú eres Sam. Ah, Iván es el de la cacería. Me han dicho antes. Aceites Mijara. Todo tipo de aceites. Aceites de bicho buri. Muy bueno para salud también. Es que, tío, este mundo está tan bien construido. Pero tan en detallito. Tan en... Es que... Es que... Bueno, suena... Lo digo siempre, pero, tío. Es una... Está de Andy muy bien hecha. Tiene figuritas bro. Las pobres de figuritas de la familia real. Ahora también disponía la reina Bran. ¡Ay, qué guapo! Yo quiero eso. ¿Dónde está eso? Quiero figuritas. ¡Figuritas! ¿Es donde estaba? Lechería, Pepe. Leche fresquísima. Una de los reyes del Imblum. Ideal para todo tipo de dulces. Priscila. Oye, ¿te has enterado? Un barco te ha atravespatado en la calle de Alexandria. Desde que la reina Bran ha dejado el trono, ha empezado a suceder cosas muy extrañas. ¿Cuándo ocurrió lo de la reina Bran? No tendrá tanto tiempo. ¿No quieres una vasija? Son ideales para servir la comida típica de la gran cacería. Anda, llévate una. ¿Cómo estás? Esperas unas pocas. ¿Me puedo llevar una vasija? ¿Quiero una vasija? ¡No, una vasija! Me llevo una, tío. ¿Quiero una vasija? Dámela. He estado enterándome para la gran cacería. Lo siento por los demás, pero no hay nadie que me iguale. Adivinaos quién va a ganar la gran cacería. Uh, tienda de armas. Ojo, cuidado, eh. Recuerdo que el tipo con los pelos en punta que usaba una tan larga como esta. No sé quién dices. ¡Espera! ¡Oh! Dice Cla... ¿Es Claude? No me he enterado de esta conversación porque estaba pensando en esa referencia. Recuerda que el tipo con los pelos de punta que usaba una tan grande como esta. ¡Es Claude! Se refiere a Claude. ¡Qué guapo! Oye, Río, ¿todavía en esta? Esta tienda es interesante. ¿Por qué no vas a Bótica al lado? Yo me voy. ¡Espera! Estoy harta. ¿Quieres ganar la gran cacería? Así compras alguna de mis armas. Seguro que lo consigues. Mierda, 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 mierda. Bueno, no sabemos quién puede llevar una jabalina. Mierda, mierda, mu. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jolín, tío! Mucha cosa, eh. Lo quiero todo. Ya estamos con... Es que ahora vender no puedo vender cosas, tío. Porque si vendo cosas y luego no... Y luego se utilizan para hacer objetos de la fantasía... ¿Qué pasa? Que me como una basura. También es que no sé exactamente... Ay, pero solo puedo ver el equipo de Gitán. Es que estos son mejores. Pero es que de momento estoy aprendiendo lo de... Es que no tengo aprendido ni el anticeguera ni el efecto extra este. Que también creo que ni los tengo puestos. Es que no lo tengo aprendido. ¡Ah! Tengo que subir de nivel. No me va a dar nada, fíjate. Espera, que había algo que podíamos ver. Me quedo con la referencia de Cloud por el momento. Que armadura más hortera. ¿Quién se compraría algo así? No es tampoco una referencia. Pero de esa tela de Cloud. Es que me sonaba que había una Cloud. Café moca. Fíjate tú. El café de los mil cafeteros. El café de los animáticos producido en la meseta de Mori. Eh, oye, que café quería el... El pavo aquel quería café, tío. No, mira. Te tienes la figurita. Tú solo vendes brebajes, ¿no? Pero quiero la figura. No, una cerda. ¡Ay, es un hipopótamo! ¡Qué pocos productos hay en la tienda! Espero que arreglen pronto la Puerta del Sur. No es de cupo. La comida favorita es Mori. Se ha votado existencias. Bueno, a esa... Vivi. Llevándotela aún lo último. Esto se va a ver ya. Vale. Nada más. Crea figura, pero no... Hay que churar a Fuente. Le echaría a Pepe. Vale. Vale. Ya está esto listo. No es que otro camino hay atrás. Pero, ¿qué haces? El fuego está demasiado alto. ¿Cuántas veces? Tendré que decírtelo. Del fuego depende la calidad de las armas. El fuego, ni demasiado alto, ni demasiado bajo. Deja ya de gruñir. Tenemos un cliente. Y tú no me faltes el respeto delante de la gente. Oh, esta es la orfebrería. No es un edificio al uso. Es un... Estás a punto para la gran cacería. ¿Quieres que te fabrique algo? Vale. ¡Wow! Se ve una mariposa. Organics. Dos matamagos. ¿Puedo comprar una matamagos? O sea, simplemente mejor, ¿verdad? Se podía comparar, ¿verdad? Si hago... Fíjate el efecto adicional. Capa de algodón, manía y sombrero. Botas de caza. Para tener más calos, voy a hacer mitad efecto de elemento tierra. Fíjate. Aumenta la fuerza. Me interesa. Protegida por la fuerza misteriosa. Está muy chulo y lo tengo casi todo. Eh... Vale, necesitamos una matamagos. Uy, perdón. Un susto me ha llevado. Una idea es apotentísimo que es capaz de fundir el hierro en una brilla y cerrar de ojos. Es un chico muy listo, pero es tan gandul. ¡Ey! ¿Y eso? ¿Así de gratis? ¿Es un arma? Ah, no. ¿Qué es? Duelistas. Ah, aquí... ¡Ah! Era lo que le queríamos dar a Steiner, que molan un montón. Vale. Entonces me hace falta una matamagos. Vale. La del de armas va a vender matamagos, seguro. ¡Wow! No puedo. No puedo sentar en ningún sitio. Matamagos. ¡No! ¡Ya! ¡Ja! Ah, vale. Esto no. ¡Uy! Te creo esa espada. Organics. ¡Dámela! ¿Me hago algo para Gitán? Bufanda María, que mejor la fuerza. Esto me mola, tío. ¿Cuántas me puedo hacer? ¿Puedo hacer dos? Vale, no puedo. Y ya de cristal. Eh, pero es que hay una fuerza misteriosa. Me voy a hacer una también. Y una botas de caza. Y una capa de algodón. Ese ya lo tengo todo ya. Ah, es que como siempre, tío. Estoy con lo del arte del ladrón esto. Activar arma. Joder, tío. Es que es eso, tío. Hay cosas que no has aprendido. Es que aquí le salió ahí. Pero esto tiene mata bestias. ¡Oh! ¡Ah! Es una cosa extra. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Vale. ¿Qué hacía esto? O sea, esto sube magia, espíritu. Fuerza, magia, espíritu. Fuerza. Solo puedo poner uno, entonces. Defensa mágica. Agresión mágica. Agresión física. Giles al huir, coraza libre. Esto es para un mago blanco. Electro. Esto es para un mago negro. Giles más. Esto sí que parece para... Parece para él. Me voy a quedar sin punticos estos, eh. Vale. Una cosa. Vale. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el mi héroe solo se... O sea, aunque no la... Aunque la tengamos aprendida. Vale, pero por ejemplo, ya se lo podemos quitar. A lo mejor no, ya no nos interesa. No sé qué hace arte del ladrón. También podría quitar esto. Tampoco... Bueno, es que... No sé si... A lo mejor no lo aprendo si no lo tengo puesto, ¿no? Roba guiles. Efecto extra. Mata pájaros. Esto también hay que optimizarlo porque ahora me queda uno de veinte. Madre mía. Cuántas cosas por optimizar y por ver y por todo. Vale. Nos queda por allí. Al final no es tan... O sea, no es tan grande la ciudad. Es un poco... Un poco el pasillito para que te lo hagas todo. Odio la gran cacería. Es que mi padre participa cada año y vuelve siempre hecho un Cristo. ¿Jesucristo es canon en este mundo? ¿Había un Fantasy donde alguien decía algo relacionado con Jesús o algo así? Un guau, guau. No sé por qué. No me lo he imaginado como un ladrido. Parece que estoy ahí diciendo guau, guau. ¿Qué le pasa en la cabeza a ese perro? Ay, mi madre. Está como mirando al jugador, ¿verdad? Esta iglesia es muy antigua. Cuando la construyeron, por aquí solo había campos. Me lo ha dicho mi abuela. Esta iglesia fue la que organizó la gran cacería por primera época. Bastante pequeñica y... No sé. ¿Quieres unas cartas? ¿Qué le pasa a Final Fantasy con los juegos de cartas? ¿En qué momento? Dijeron... ¡Sí! Ah, esta es la iglesia. No, lo que había a la izquierda. Ojo. ¿A quién adora? Al órgano. El fundador del Inblum, Zid I, solía ganar siempre. Zid I mandó construir a esta iglesia para transmitir la tradición de la caza. ¡Despierta, Yaya! Mi abuela se empieza a dormir con los sermones del cura. Tú también participas en la gran cacería. Este año han venido tipos muy fuertes. No creo que tengas ninguna posibilidad. Yo creo que volverán a ganar Iván o Bernardo. Los habitantes de esta región originalmente eran cazadores. La gran cacería empezó en esta época hace muchos años. Tiene lore, ¿no? Que... ¡Uy! ¡Ajá! Esto de cuero. Será una mierda, ¿no? ¡Ojo! ¡Chakra! Es una magia, ¿no? Es una magia... Pero... O sea, cuando sale así es que... Él no se lo pudo poner. Pues no me lo voy a poner. Vale. O sea... Ya he... Ay, Dios. Quiero aprender todas las habilidades. Es que... Uf. Si me pones esto... Y me dices qué habilidades hay que aprender... ¿Qué habilidades hay que aprender? La gran cacería no es solo un pasatiempo sangriento. Su objetivo es enseñarnos a que sobrevivis independente de las máquinas. A quien no la comprenda, no puede participar en ella. ¿Y cómo purifico mi alma? Mi arma. Daño sagrado. Un día... No me acuerdo con fondo fue... Que dijo... Se ve que... Salió que el Papa había bendecido a todo el mundo o algo así. No sé qué. Entonces, bendición mundial del Papa. Hoy todo el mundo que juega rol tiene más cinco de daño sagrado. Eh... ¿Y dónde voy ahora? ¡Uah! ¿Qué me falta por ver? Bueno, esto salió ya en el Inbloom. ¿Puedo luchar contra alguien? En plan... Aunque sea solo Gitán. Debería ser capaz de ganar. ¡Jolín! Está a gusto que la pantalla de carga no cambie, aunque tenga la velocidad puesta. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay, que me matan! ¡Ay, he perdido! Me cae buen. A menos este juego... Este no te saca del juego. El Final Fantasy II te echaba. Bueno, por suerte ves. Hay como... Guardado rápido. Nunca te... Nunca te echan, de verdad. Joder, hay bichos muy grandes, ¿eh? Nos topa la subida experiencia, está bien, pero... Eh... No, pero ¿y dónde voy ahora? O sea, ya le hemos visto a todo, ¿verdad? ¿Cómo empezamos la gran cacería? ¡Ah, el taxi neumático! Ah, nos llevará a otra zona, ¿verdad? ¡Ay! Mierda, no he visto dónde iba. Bueno, no sé dónde estoy, pero lo vemos. Los taxis neumáticos son muy prácticos, pero se ven tan anticuados. Me hace una gracia que todos tengan nombres españoles increíble. Los edificios de esta ciudad son tan feos. Parece Arcadia, no. ¿Cómo se llamaba? ¡Columbia! Bienvenido al barrio teatral. Los taxis neumáticos funcionan las 24 horas del día durante todo el año. Que lo pase bien. ¡Oh! ¿Sabes qué es el distrito comercial, que es donde hemos estado? Barrio teatral, distrito industrial, Castillo. Vale, este es el teatral. ¡Oh! La máquina de vapor. En este episodio no voy a hacer nada, como me lo veo ya. Por fin he podido regresar al castillo. ¿Dónde estará la alcoba de la princesa? Tanto la ciudad como el castillo son demasiado grandes. ¿La alcoba? ¿Eso no es como sexo? Disculpe, ¿podría usted decirme dónde estoy? ¿Cómo? ¿Te has perdido? ¿No te da vergüenza un soldado tan grande como tú? No importa, te ayudaré. Este es el puente que une el castillo con el muelle para barcos voladores. Mira, ves aquello tan grande justo ahí delante, es el muelle. Madre de amor hermoso. ¿Y aquel barco volador tan enorme? ¡Bravo, bravo! Eres un lince, ¿eh? Un momento que tengo que limpiarme las gafas. Eso como la vuelo ahora mismo. Ese barco volador... Con el casco rojo es el Hildagarde 2. Ah, mira, el Hildagarde. Es el nuevo modelo inventado por el Grand Duke. Puede volar allí en los lugares sin niebla gracias a un motor de vapor. O sea, niebla no es igual a vapor. Increíble, puede volar sin la fuerza de la niebla. ¿En qué mundo vives? A partir de ahora se llevará el vapor. El vapor es agua. La diferencia de la niebla no perjudica la salud. ¡El progreso ha llegado al Imblum! ¡Qué guay! Joder, el barrio teatral, ¿eh? ¡Pintor! ¡Tin! ¡Oh! ¡Pintor! ¡Oh! Concurso ha pintado una Imblum. Para cerrar 50 de la universidad de competición. El ganador se está bien. Podría pintar un fresco en la iglesia. Gem en bruto. ¿Qué es eso? ¡Oh! Devuelve la vitalidad. No puedo utilizar fuera de la batalla. Espíjame, la luz misteriosa. Ah, vale. Espíjame, dentro de la batalla. Miguel Ángel, artista novato. ¿Qué ganas tengo de que empiece la gran cacería? Voy a pintar un cuadro inspirándome en los cazadores. ¿Unas cartas? Siempre voy a utilizarla, esta lógica de utilizar siempre las más fuertes. Ah, ya que sí. Obviamente. Claro, como no sé cuáles tiene. Entonces, si me llevo esta. Vale, no. Porque eso es solo cuando... O sea, no hay un combo wombo. Porque no me he llevado una que esté enfrentada con otra, ¿verdad? ¡Ay, gamberro! Vale, pero si yo, por ejemplo, me llevara esta. Me llevarías otras dos, ¿verdad? Eso te iba a decir. Empate. Vale, no jugamos otra. Tampoco tienen cartas increíbles. ¿Eso de ahí es un gato? Me ha parecido un pato, no sé por qué. Tampoco tienen cartas mega legendarias, ¿no? Pero a lo mejor un poco funciona como el 8, que para ganar las cartas mega legendarias tienes que ganar a gente concreta. En el barrio teatral las cartas están muy de moda, ¿sabes? Es facilísimo encontrar un rival con quien jugar. ¿Juegas? Vaya, creo que sí. Juanín, caí dos caminos. Me gusta venir aquí a dar de comer a las palomas. Creo que está un poco celoso. Sí, yo solo le quiero a él. Mi mujer también está loca por el tal Brad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un marido tan guapo como yo? Dios, tú también estás por Brad. Qué triso me os vais a hacer ahí. Y aquí había... Esto lo he visto. Este plano, ¿vale? Este plano que estamos viendo aquí. Yo lo he visto en algún sitio donde decían que había como un... Como una misión mega increíble, secreta, oculta, que nos la habían encontrado como 800 años después, que era en este sitio. Que había que hacer como no sé qué basura. No lo voy a hacer, evidentemente, pero tampoco me interesa. Pero que había como una misión secundaria que había que hacer como no sé qué cosas. Y lo me descubrieron como no sé cuántos años después. Aún no ha vuelto nadie. Sin ellos esto está demasiado tranquilo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Este es tu refugio! Todavía me da vueltas la cabeza. ¿Ya es esa hora? ¿De qué están haciendo dama? Estoy viendo los cofres y me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Daga estará en el castillo, ¿no? Suenan las campanas. Habrá terminado la función en el barrio teatral. ¿Deseáis algo? Me gustaría ir a dar una vuelta por la ciudad. Lo lamento, princesa Garnet, pero no es posible. Órdenes del gran duque. Pero entonces celebrará la gran cacería la ciudad. La ciudad está llena de gente que quiere venir a verla. Y no son pocos los bribones que aprovecharán para cometer fechorías. Es muy peligroso. Además, poca gente sabe que estáis aquí. Por vuestra seguridad, de momento debéis permanecer en el castillo. Entiendo. O sea, el nombre de Daga se ha quedado para siempre, ¿no? Lo de Garnet es solo el título oficial. No, desde aquí no puedo solucionar nada. Yo no he venido al Inblum para quedarme aquí cruzada de brazos. Lo único que quiero es ayudar a mi madre. Nos vamos a pegar contra la reina 100%. ¡Sí que está! ¡Gitán! Hansel y Gretel, ¿por qué? ¿Por qué no nos has avisado de que estamos en Inblum? Nosotros también somos miembros de Tantalus. ¿Ah? Es cierto. El jefe nos lo prometió. Nos dijo, si me traéis un tesoro, os haré miembros de Tantalus. ¡Guau, guau, guau! Y mira. Una ala de gorrión artero. Eso sí que es un buen tesoro. ¡Viva! ¡Yupi! ¿Qué tal salió el plan? Más o menos bien. La princesa Garnet está en el castillo. No hay quien pueda con Tantalus. ¿Ya has utilizado tu táctica habitual con la princesa? ¿Quieres salir conmigo, guapa? Que va, está muy liada. Y además no pegamos ni con cola. No es verdad. Seguro que ya te echa de menos. Claro. ¿Por qué nada saberla? ¡Que vaya bien! ¡Estamos contigo! No sé si ya habrá hablado con Cid. Iré a verla. 78 guiles. ¿Vas a saquear a tu jefe? No se va. No le va a molar esto, eh. ¿Esto parece un camino secreto o no? 282 guiles. 97 guiles. Bueno, hay que costear mi mierda. Mini Brumecia. No parece que haya nada más por ahí. Vale. Hombre, vamos a seguir viendo el Baylor Teatral. Bacuí los suyos. Esto es... Pero estos eran... Ah, vale. Esto es mis compañeros, ¿no? Míralos. ¡Achis! Me siento como nuevo, eh. Cuando se petrificó el bosque pensé que estábamos perdidos. Suerte que había una salida, eh. Todo gracias al compadre que encontró ese río que sale del bosque antes de darle el mapa gitán. Ahora, ¿qué haremos, jefe? No podemos dejar ahí al compadre. Primero, daremos algo de beber agua del manantial en los que están a orillas del río para que recuperen fuerzas. Tú, hazles de guía, cena. En cuanto a Blanc. El bosque maldito es mejor dejarlo petrificado. ¿Cómo dices? No me interpretes mal. Tantalus jamás abandona a un compañero en apuros. ¿Y entonces? Piénsalo. ¿Crees que Blanc querría que le devolviésemos la vida a este bosque asesino por él? Tienes razón. Habrá que buscar otra solución. Debe de haber alguna manera de quitarle la petrificación solo a él. Lo intentaremos por todos los medios. Entendido. ¿Cómo va el gesto? Oye, cena, ¿qué haces ahí? Voy a hacer un café. Con esta agua de pesadilla. Con esta agua de pesadilla estupendo. ¿Sabes lo que se espera? Lo que se espera que nos obedecen mis órdenes de inmediato. No, jefe, eso no, por favor. Voy a mi amor a buscar lo demás. Ay, Dios. Se hacía el 28. Llego tarde. ¿Dónde está la Marisa? Pues ya no la espero más. Pues aquí había una... Vamos a ver. Teatro Lope a 30 megos. ¡Teatro Lope! Pues aquí como que entrabas en... No sé. Aquí entrabas y te salían unos... No sé. Una misión que era literalmente aquí. Que decía... En chupo cientos años nadie se ha dado cuenta que esta misión estaba aquí. Ah, mira. Es que no hay nada. Vamos a ver el Teatro Lope, ¿no? Teatro Lope. Porque la... Bueno, o sea, no sé. Que la adaptación se haya tomado libertades. Vale, pero... ¿Tantas? Son socios del teatro, ¿no? ¿Tú también has sabido para ver a Brad? Sí. Es tan buen actor. A chicos también les gusta actores como en el hay pocos. Oh, Teatro Lope. Quiero ser un mogurí 2. Una maestra del grupo teatral de farándula granda de emocionado con su... Quiero vivir como un chocobo. El papel de huevo. Brad Bridges. Brad Bridges. Brid, Brid. Sam Bridges. 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 Lo mismo, ¿no? Agotad a los localidades. Brad Bridges, agotad a los localidades. Quiero ser un mogurí 2. Dios. Qué buena fue... Qué buena fue... Quiero ser un mogurí para poder... Para que sacara la 2, ¿eh? No empujéis. ¿Y tú quién eres? Hombre, alguien que se da cuenta de que existo. ¿Conoces al famoso amigo de la banda Tantalus y Tan? Pues ese soy yo. ¿Le conocéis? Yo no, yo tampoco. No nos molestes. Pues vaya. ¡Que salga de una vez! ¿Dónde está Brad? ¿Hasta cuándo nos van a hacer esperar? Calma, calma. Brad llegará enseguida. ¿Ese es Brad? ¡Torero, verdad! ¿Le ha dicho a Torero? Hola a todas. ¡Torero, vaya! ¡Torero, Torero! ¿Y eso? ¡Ay, no puedo, eh! Con la adaptación del lenguaje del juego, eh. ¡Ven aquí, tío! Bueno. ¿Y ese tipo de JTV tanto éxito? Gracias por vuestro apoyo incondicional. Sois las mejores fans del mundo. ¡Hasta la vista, babies! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué sé si es un moridito grande! ¡Ay! No veo a Torero en un burro. ¡Ah, que es un... ¡Ah! Es un traje, ¿verdad? Gracias a todos por venir. Quiero ser un moridós, cupo. ¡Sal de ahí! ¡Voy a hacerme de la manera! ¡Queremos de la verdad! ¡Pero si eres tú! Sí. No me delates, por favor. ¡Ay! ¡Pobre diablo! Yo sé bien lo dura que es la vida de un sex symbol. ¡Ay, Dios! ¿Pero dónde se ha ido el moguri? ¿Dónde se ha ido el mogutazo ese? ¿Dónde está? ¿Se lo hace? Llevo 54 minutos y no he hecho nada. Más que dar vueltas. ¿Alguien ha visto pasar un moguri gigante? ¿No? ¡Oh, vaya! ¿Dónde se habrá ido, gran? Bueno. Vamos a ir industrial. Imagino que habrá que ir al castigo del implum ya. Lo cierto es que requiero buscar un moguri para guardar la partida. Porque... Ya sabes. Que lo pase bien. Entonces dicen lo mismo. Nos entregamos en cuerpo y armas construcciones de los taxis neumáticos. Son una obra maestra. Ahora mismo. ¿Qué rápido suben las escaleras? ¡Ay, Dios! ¡Gatito! ¡Ojo! ¡Eh! Un secretico. En cualquier lado, ¿eh? Es que hay que mirarlo todo. Estatua de Cidsepto... Octavo. Octavo. En 1772 inventó el barco volador en el motor a niebla. En 71 consiguió panificar el continente de los escuadres de barcos voladores. En el 80 cayó enfermo del codo de su hijo. No ha decidido padecir. Noveno. Si noveno es el... Es el nuestro. Este estato lo mandó a elegir el gran duque cuando falleció su padre. Vale, sí. Cidco octavo. ¿Esto es una tienda de armas? Cambio de domicilio. Se ha mostrado la plaza de María Antonieta en el estato comercial. Dice... ¿Por qué lo no...? ¿Por qué...? ¿Por qué todo tiene esos nombres? No lo entiendo. O sea... ¿Por qué tienen nombres españoles? Es raro. Gus. O sea... Lo de los tíos vale, pero... ¿La plaza de María Antonieta? Esta ciudad es impresionante. Nunca había visto casas construidas con metal. ¿Y el seto este? Espera, ¿qué? Ah, vale. ¿Dónde lo ponías y le he tenido que elegir a ciegas? Y en la máquina de vapor. ¿Aquí hay algo? Poca cosa tiene este distrito. Uy. ¿Qué eres tú, tío? Leonardo. Cidco octavo. El inventor de la máquina de la niebla tenía muchos gatos. Por eso en su honor todos los ingenieros tenemos gatos. ¿En serio? Ya me jodería, ¿eh? ¡Hombre! ¡Cómo gusta tomar una cerveza fría después del trabajo! Guapa. Perdone. Acabo de servir la última ración del estafado de las tinieblas. ¡Ah! ¡Tacatacatá! ¡Pues en qué hay que hacer esto! El niebla. El Hildagard de este. Voluntario. O sea, no entienden y te pagan. ¡Qué desgracia! Vale. No es este, es el bar. Es verdad, no me he acordado. ¡Oh! Fíjate. Yo quería hablar con este señor. ¿Qué es eso? ¿Qué hay aquí en aquella sartén? ¿Qué dices? ¡Señor! ¡Señor! Cuando sea mayor voy a ser un gran ingeniero. Y construiré un barco volador muy grande para poder trabajar con mis amigos. Espera. Si todo el mundo es ingeniero en esta ciudad... O sea, sobran ingenieros. Es mentira. Nunca sobran ingenieros. ¿Sabes qué es esto? Esto no vas a creer. Un nuevo modelo de máquina de vapor. Aunque mi casa parece un baño turco. Mírame. Estoy hecho piel y huesos. Bueno, vale. Entiendo el chiste. Cofre mágico. ¿What? Un momento, a ver qué hay aquí. Sombrero. Sombrero son los que le pusimos a Bibi y tal. ¿Qué era lo que me ha dado? Un cofre mágico. ¿Qué es lo que me ha dado? ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me ha dado? En ningún lado No sé No que yo lo encuentre Así que vale A lo mejor Era una carta A lo mejor Era una carta No sé Nada más Tampoco crezca Hay mucho Vale Pues nos queda El Al final es peor Que estoy limpio Uy, aquí ya no puedo volver Ah, vale No, sí, sí que puedo Se baja, ¿no? No sé A ver Ya, lo sabéis entero Tampoco Aquí viene Mowri Debería a la atención de la princesa Y dejarlo yo Zidfabul primero En conmemoración del quinto Centeno de su nacimiento Blackerollan Escultor de la corte El motor de niebla Lo inventaron Los barcos son como súper Son súper nuevos, ¿no? No son como una cosa muy antigua O como una infraestructura Cuánta riqueza Tendríais que tener Ah Vale, no Pues voy a Vamos a guardar ya Porque total Aquí tampoco había Nada más Bueno, está la habitación Claro, pero la habitación de La habitación de De Garnet No Yo no podía Bueno, no sé Ah, claro Ya, ya, ya no está Eh, onda Fíjate ¿Qué pasa, Steiner? Seguro que es obra de tuya ¿Dónde está la princesa? Cálmate, capitán Si yo acabo de llegar No la encuentro por ninguna parte Y eso que había perdido Que le había pedido Que no se moviera de aquí Habrá salido a tomar el aire ¿Cómo puedes quedarte tan tranquilo? Antes de venir al emblo La princesa nunca había corrido peligro Nunca jamás Y si le sucediera algo Cuando está sola Es inútil hablar contigo Ese soldado irá a buscar A la princesa Te vaya guay Vale, lo vamos a dejar justo aquí Fíjate ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!